¡Aplaudimos! ¡Aplaudimos! Venganés, venganés a tu imaginación para ver desde allí en el centro interior el mundo del mundo. ¡Aplaudimos! ¡Fuerte! ¡Eso! ¡Aplaudimos! Y ahora va a cantar un duende, oiga, de todos los tiempos. Quiero ver, a través de tu mirada, yo me siento hechizado viendo tus palabras. Me encantan las estrellas, dime tú, cuéntame, cuántos mundos puede haber. Y si puedes volver, con el amanecer, ya tanto eres guía al mar. ¡Aplaudimos! ¡Eso! ¡Aplaudimos! 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 ¿Cómo lo hicieron? ¡Sí! ¿Les digo? ¡Sí! ¡Lo hicieron! ¡Muy bien! ¿Nos damos un aplauso a nosotros mismos? ¡Aplauso! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Les gusta cantar? ¡Sí! ¿No? ¿Cuántos patitos tengo acá? ¡Cien! ¡Cuenten todos, por favor! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¿Se sabe la canción? Cinco patitos fueron a nadar, lejos de casa y de mamá, dijo la mamá. ¿Cómo dicen los patos? ¡Mamá! ¡Eso! ¡Dijo la mamá! ¡Cuá! ¡Hagan las manos! ¡Brazos! ¡Dijo la mamá! ¡Cuá! 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 ¡Pero solo! ¡Cuántos! ¡Cuatro! ¡Cuatro regresaron al hogar! ¡Seis! ¡No! ¡Seis! ¡No! ¡Quedan cuatro! ¡Y ahora levanten sus manos con cuatro dedos arriba! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro patitos fueron a nadar! ¡Lejos de casa y de mamá! ¡Dijo la mamá! ¡Cuá! 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 ¡Pero solo! ¡Tres! ¡Tres! ¡Regresaron al hogar! ¡Cuántos quedan! ¡Tres! ¡Tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres patitos fueron a! ¡Pas! ¡Hacen! ¡Pas! ¡Llejos de casa y de mamá! ¡Dijo la mamá! ¡Pas! 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 de casa y de mamá, dijo la mamá, pero solo uno regresó al hogar. ¿Cuántos quedan? Excelente, gracias, bajen la mano, levanten la mano los niños que tengan al papá, más super archi, mega fantástico del mundo. Una golondrina aleteaba por ahí y se detuvo en los pies de la estatua del Príncipe Feliz, cuando de repente, algo le cayó en la cabeza, ¿está lloviendo? No, no está lloviendo, y se volvió a currucar abajo de la estatua, le cayó otra gota, pero si no está lloviendo, entonces, ¿qué cosa es? Entonces, ¿qué es? Agua. Agua, pero ¿de dónde le salía la estatua agua? De la narizpa. Le salía agua, de los ojos, el Príncipe estaba llorando. La golondrina aleteó, ¡Príncipe! ¿Por qué estás llorando, si dijeron que tú eras el Príncipe Feliz? Golondrina, no me siento bien. La gente necesita comida, la gente necesita cosas que comprar, y yo aquí, con mi vestido de oro, con mi pantalón y mi capa de oro, me gustaría ayudarlos. Golondrina, ¿podrías tomar cada uno de los pedacitos del polvo de oro, de mi capa y de mi pantalón, y llevárselo a las personas? Toma cada uno con tu pijito, y llévaselo a la casa de las personas que lo necesitan. Golondrina, no, Príncipe, ¡no puedo hacer eso! Si te quito los ojos, ¿con qué vas a ver? Golondrina, lo más importante no se ve con los ojos, lo más importante se ve con él. ¡Cerebro! ¡No, el cerebro no está aquí! ¡Sí! Lo más importante no se ve con los ojos, se ve con él. Corazón. ¡No, Príncipe, no puedo hacerlo! Golondrina, solo este favor y ya. Está bien, Príncipe, la golondrina no quería, pensaba que le iba a doler y a quedarse ciego, pero revoloteó junto a uno de sus ojos, y con su piquito, lo quitó. La golondrina se fue volando, 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 a una casa donde hacía falta el dinero. ¡Una esmeralda! ¡Una piedra preciosa! ¡Hay que venderla! ¡Nos darán dinero! ¡Podremos comprar comida, medicinas y hasta libros! ¡Ay! Se pusieron muy felices. La golondrina voló alrededor de su otro ojo, y también con su piquito se lo llevó volando, volando, volando a otra casa donde también hacían falta cosas, y lo dejó caer en un plato. A la mañana siguiente la familia se despertó. ¡Ah! ¡Es un milagro! ¡Alguien nos ha mandado una esmeralda! ¡Hay que venderla! ¡Hay que comprar ropa, suéteres, tenemos mucho frío! ¡Sí! ¡Y hay que comprar leche, frutas, comida! Y así lo hicieron. Vivieron muy felices. La mariposa llegó y dijo, ¡Príncipe, ya no me voy a ir! ¡Me voy a quedar contigo a pasar el invierno! ¡Pero golondrina va a ser mucho... ¡Va a ser mucho frío! ¡No importa! ¡Me quedo contigo! ¡Pero el invierno es muy duro! ¡No importa! ¡Me quedo contigo! Y entonces la golondrina se puso junto al príncipe. El príncipe no tenía sonrisa, pero ahora, aunque su vestido no fuera de oro, tenía una gran, 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 gran... ¡Bocas no! ¡Bocas no! ¡Haces así tu boca y tu corazón está lleno de alegría! ¡Sonrisa!